Chaykunas y Arinaco y Gacias, Aguaipiriki, Juncho y Huaycachanchis Cuna, menores de 15 años. Así es Huaycachachachuna, expresión de la presencia de que se quiera por su chanataco, por su corazonchis, porque esta gestión estamos revalorando la cultura Huaycachachuna, lo que nos ha dejado a los ancestros de Itarén Quino Gacias, valoración, gestión 2023-2026. Así es Huaycachachuna, para la Chaykuna, es importante el equipo del... Ya Huaycachachuna, los que confirman también, ya se está finalizándose el concurso, o la calificación del concurso de hortalizas. Inmediatamente luego vamos a tener los resultados oficiales, de parte de nuestro juez principal, el ingeniero César Chayperiki, que interdura cuestionta, o hortalizas, cuestionta huaycachachuna. En cuanto también, si se vive huaycachachuna, hay que presenciar huaycachuna. He pregues huaycachachuna, huaycachachuna, huaycachuna, huaycachachuna, Menores de 15 años Buscaipi, Hawaica Huaycachai Kunas Y ahí está desde los jueces Conocedor Huaycachai Kunas De amplia experiencia Huaycachanchis Andrés Y también el licenciado Raúl, así es Huaycachai Kunas También gastronomía Ya va llegando A su parte culminante Así es, ahí está Nuestro chat Conocedor Huaycachai Kunas Ay, 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 ay Muchas gracias El pedido de nuestro juez Conocedor Huaycachai Kunas Hortalizas A que nosotros un rato Conocedor a nosotros en la tomaña Conocedor Huaycachai Kunas Conocedor Huaycachai Kunas Conocedor Huaycachai Kunas Quavo Curo Conocedor Huaycachai Kunas Conocedor Huaycachai Kunas Pero, a mi Conocedor Huaycachai Kunas Sobre Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.